Y vamos a hablar del tema trasplante de órganos y más precisamente del hogar de tránsito del Cucaiba que ayer cumplió, en realidad ayer no, durante el mes cumplió 12 años, así que ya estamos con quienes forman parte de este hogar. Estamos hablando de Cecilia Cuchet y también de Viviana Águila. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, ustedes son coordinadora del hogar y jefa del servicio social del Cucaiba. Exactamente. Vivi es la jefa, yo soy la coordinadora. Perfecto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del hogar de tránsito del Cucaiba? Bueno, el hogar de tránsito realmente constituye una respuesta institucional muy valiosa que forma parte del sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires. Es un hogar que justamente brinda alojamiento a pacientes trasplantados que vienen a recibir su tratamiento de trasplante aquí en la ciudad de La Plata y que provienen del interior de la provincia de Buenos Aires, incluso provienen desde otras provincias. Es realmente una respuesta sanitaria porque hay una necesidad de alojamiento de estos pacientes que vienen a cumplimentar su tratamiento. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en un trasplante? ¿Son todos lapsos distintos? ¿Lo que tienen que esperar? Exactamente. O sea, ¿te referís a la estadía? Sí, claro. Sí, sí. Eso depende del lugar de residencia del paciente. Por lo general, cuanto más lejos vive el paciente, seguramente va a tener necesidad de permanecer más tiempo en el hogar. Las estadías oscilan promedio y eso depende del tipo de trasplante. El paciente puede ser desde una semana hasta tres meses, eso es la estadía promedio, pero hemos tenido pacientes que han permanecido hasta siete meses alojados. Si, por ejemplo, se trata de una derivación, como ha sido el caso de una provincia de Tucumán o de Río Negro, que eso requiere más permanencia por los controles periódicos y asiduos que el paciente hace luego de la alta médica. Claro, el OPEAFE entonces es gratuito. Sí, sí. Eso lo que decía Vivi, es fundamental, es una respuesta sanitaria inédita en el sistema público de salud, porque es gratuito para todo paciente buenerense que no tenga cobertura de alojamiento y así también otros pacientes que aún teniendo la cobertura, su obra social no le puede brindar el alojamiento porque no lo tiene como prestación. Y lo que es fundamental también es que siempre hay una indicación médica del efector, del hospital, donde se haga el tratamiento, solicitando el ingreso del paciente y un acompañante al hogar. También un acompañante puede estar. Exacto, es necesario. Y claro. Porque el hogar justamente brinda la estadía para los controles de post-trasplante inmediato. Entonces es como si volvieran a su casa, pero como están lejanos al hospital, permanecen un tiempo hasta recuperarse en el hogar y necesitan a alguien que los acompañe, no solamente en lo doméstico, sino en lo afectivo, en el aprendizaje de nuevos hábitos. ¿Y qué capacidad tiene el hogar? Hoy tiene disponible 16 habitaciones que se encuentran equipadas, con baño privado, dos camas. El hogar realmente está pensado para dos personas. O, como decía Vivi, si llega a ingresar algún paciente pediátrico, se contempla que haya dos adultos responsables. El hogar lo que tiene la característica, que es la diferencia de un hotel, es que está gestionado y atendido por profesionales. Entonces los trabajadores sociales que formamos parte y los psicólogos atendemos cotidianamente a los familiares y pacientes que ingresan. Entonces evaluamos su estadía, lo acompañamos. Entonces es otro trabajo con la perspectiva profesional. Ahora ven que hace falta más, ¿no? ¿O están bien con esa capacidad de 16 habitaciones? No, hasta ahora funcionamos bien. Lo que puede suceder es que a veces el hogar realmente tiene su capacidad operativa plena. Eso depende de los ingresos y del tiempo de permanencia. Fundamentalmente nosotros trabajamos con pacientes trasplantados renales, adultos, que realizan su trasplante en la unidad de trasplante renal, que funciona en el Hospital San Martín de La Plata, y trasplante de médula ósea, también adultos, que funciona en el Hospital Rossi. Esos serían dos efectores que pertenecen a la red pública de salud. Pero también tenemos o brindamos alojamiento a pacientes que se trasplantan en centros privados de La Plata. También. Como por ejemplo el Español o el Hospital Italiano. Como parte de la característica del hogar. Claro. Se realizan también actividades recreativas, artísticas, ¿no? Claro, exacto. Digo, porque pasan mucho tiempo, se van recuperando o hasta que esperan el trasplante. Hay mucho tiempo libre en el hogar porque tienen una rutina. A la mañana realizan sus controles en los hospitales, vuelven al hogar, almuerzan, el Cucaiba les brinda las bandejas de comida al mediodía y a la noche los pacientes se cocinan con elementos, insumos que tenemos también, trabajamos con donaciones. Y en el periodo de la tarde se brindan o se ofrecen actividades artísticas, plásticas, que en realidad justamente en el festejo se sumó Milo Loquet a conocer el hogar, el artista plástico, con la propuesta de generar. El hogar está decorado y pensado bien diferente a un espacio hospitalario. Muy bueno, claro. Entonces, con una articulación con el Instituto Cultural, se realizan actividades de plástica, de pintura, con los huéspedes que después se exponen. Hay toda una mirada de generar actividades que no solamente ubiquen a la persona como paciente, sino como un sujeto, ¿no? Ahí está. O sea, el plus que por ahí tiene el hogar, como decía Cecilia, es lo recreativo y lo convivencial, que eso lo diferencia a cualquier otro tipo de alojamiento. Es decir, la posibilidad de que los pacientes puedan compartir distintos momentos en el hogar, eso favorece a la recuperación, a saber que el padecimiento no solamente es de uno, sino que uno puede compartir con el otro vivencias similares. Y también la riqueza de la intervención para nosotras como profesionales en el hogar es ver que se forman grupos, o sea, gente que viene con distintas idiosincrasias, de distintos lugares, con distinto nivel de educación. Y eso también ayuda a la convivencia, aunque pueden suceder cuestiones también. También, de la misma convivencia. Pero, exactamente. De ahí surge, que fue otro de los motivos fundamentales del festejo, la comisión de huéspedes del hogar, que funciona desde 2003, que es una comisión formada por pacientes que han transitado por el hogar, que se han convocado y han hecho realmente un trabajo democrático, colectivo, solidario, y funcionan una vez por mes en el hogar, que se reúnen y hablan de las temáticas atinentes a los trasplantados. Entre ellas, la nueva ley del paciente trasplantado. Yo quería aprovechar, que estamos hablando del tema, para recordar lo que es el trasplante de médula ósea, porque en su momento los hermosos estuvimos acá con el papá de Manu, y ahí conocemos un poco más. Yo creo que falta información, porque, por ejemplo, en el caso de la médula ósea es fundamental saber que simplemente uno, para colaborar, tenés que sacarte sangre. Exactamente. No hace falta nada más. No es un mecanismo doloroso. Es donar en vida, es donar en vida, a diferencia de un trasplante de órgano, si es cadavérico, obviamente. Claro. Sí, nosotros creemos también que hace falta incentivar la concientización, y de algún modo la comisión de pacientes trasplantados justamente está para eso. Qué mejor que una persona que ha pasado por la vivencia del trasplante pueda dar testimonio de su experiencia de vida, y eso ayuda mucho a concientizar. Sí, pero ¿sabés qué? Y con respecto a lo que dice Ana, esperar a la voz de un trasplantado, a veces es muy difícil para la gente que la mayoría no ha sufrido de trasplante o no ha tenido que donar. Es importante que lo sepamos aquellos que nunca hemos recibido trasplantes o que nunca hemos donado, y que verdaderamente salva muchas vidas, sobre todo lo de médula ósea, y es tan fácil como ir a sacarse sangre. Exactamente. Uno se saca sangre, ingresa en un registro, si es compatible con alguno, lo vuelven a llamar, y listo, pero no es algo que vos digas, uy, tengo que donar médula ósea, y te asusta, y demás. No, 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 sacar los fantasmas, ¿no? Exactamente. Yo digo, hasta incluso no se podrá hacer algo de cuando vas a sacarte sangre o a donar sangre, por el solo hecho de donar sangre, que te digan, mirá, vos podés hacer esto, y vas a colaborar con tal cosa para que te lo expliquen. Sí, yo creo que... ¿Cuál lo tiene previsto? Sí. Hay informaciones en los lugares, digamos, lo que faltaría tal vez es socializar o que haya gente en los medios que se involucre con esta temática. Igual yo creo que a través de los casos que han tomado repercusión mediática, que ha ayudado a movilizar a la gente. El caso de Simona el año pasado, exactamente. Y el caso, por otro lado, de la nata con el tema del trasplante de riñón. Eso igual es medio raro, yo no sé bien cómo fue el mecanismo, no termino de comprender, porque no todos pueden acceder a ese mecanismo que fue el que utilizó la nata, digamos. Exactamente. Es muy novedoso. Entonces, en realidad, es el primer caso que se da, nosotros tenemos entendido aquí en la Argentina. Sí, sí. Bueno, igual el dato, que tampoco, yo tengo tantas dudas, que las aprovecho a ustedes. ¿No somos todos donantes presuntos a no ser que digamos lo contrario? No, exactamente. La nueva ley dice eso. O sea, somos todos donantes a no ser que vos vayas y digas yo no quiero donar. Exactamente. Si no somos todos donantes, ¿por qué cuando fallece alguien tiene que el familiar decir si es donante? Si ya supuestamente somos todos donantes. Igualmente se busca el consentimiento de la familia. Por eso es importante que la persona que en vida decidió donar pueda dialogarlo con su familia para que llegado el momento, más allá de que él haya expresado su voluntad, o quizás no la expresó por escrito, pero sí tuvo la intención, la familia al conocerlo pueda respetar la decisión de la persona que decidió en su momento hacerlo. Claro. Yo creo que eso es la clave también. Sí, bueno. Bien. Bueno. Y yo para hablar nada más, bueno, el hogar cumplió 12 años. En realidad el verdadero cumpleaños fue el 2 de junio, sí, fue inaugurado en el 2003. Y bueno, durante todos estos años realmente ha crecido un montón. También el equipo profesional que lo lleva adelante está integrada por trabajadores sociales y psicólogas. Y bueno, creo que nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor, hasta luego.